Por este par, solo escrité por aquí No he visto con el sol y el amor de la niña Yo lo he encontrado en un campo de fiori Sulla aldea se la he escrito así Yo lo he encontrado en un campo de fiori Yo lo he encontrado en un campo de fiori Yo lo he encontrado en un campo de fiori Yo lo he encontrado en un campo de fiori Yo lo he encontrado en un campo de fiori ¡Gracias! 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 ¡Gracias!